Esto era 1980, unos 60.000 jóvenes se unieron para viajar a zonas rurales de Nicaragua y enseñar a leer y escribir a más de la mitad de la población del país que había sido golpeada por una revolución armada. Ahí estaba Orlando Valenzuela, con tan solo 23 años y una cámara en mano, logró documentar la Cruzada Nacional de Alfabetización en los 12 municipios de Nueva Segovia. Ahora, 38 años después, recuerda la experiencia como si fuera ayer. De pronto yo estaba preparándome para ir a alfabetizar, fui a recibir los talleres y todo, pero antes de empezar la alfabetización me dijeron, no, vamos a escoger a alguien para que reporte, alguien que haga el trabajo de periodista. Y fue así que, sin ser periodista, me lancé, me mandaron. También tenía que hacer fotografía. Me dijeron que consiguiera cámara, que consiguiera, como se llaman, grabadora. La conseguí y así empecé a hacer el trabajo. Y las primeras fotos que tomé, pues, gracias a Dios salieron bien. Y así fui aprendiendo a hacer fotografía y a ir escribiendo. Él era estudiante del último año de secundaria. Y siendo periodista empírico, trabajó como corresponsal de el diario El Brigadista, para informar sobre el avance de la alfabetización y grabar en imágenes la gesta estudiantil. Y vi cómo los muchachos tenían un gran entusiasmo por enseñarles a leer a los campesinos. Pues, yo, cada vez que llegaba a una zona, miraba que los chavalos, los jóvenes, se les ingeniaban para ser creativos y mantener el interés de los jóvenes que estaban aprendiendo a leer. Y siempre tenían actividades culturales, recreativas. Y después de la clase que les daban ellos, pues, hacían alguna actividad. Siempre había una comunidad, una comunión con la familia, donde ellos estaban. Y yo me quedaba dormido en cualquier lugar. Un día me quedaba en una comunidad, al día siguiente en otra. En 2011, 31 años más tarde de la Cruzada, publicó Días de Lluvia y Sol. Un libro que recopila relatos de más de 30 participantes de la alfabetización en Nicaragua y que a través de la fotografía eterniza las experiencias vividas durante la época. Cada uno de los muchachos dio su testimonio. Y cuando estaban contando su experiencia, era como que estaban reviviendo la historia. Algunos se emocionaban tremendo. Algunos hasta lloraban, pues, ya cuando se acordaban de esos momentos alegres, tristes. Duros también, porque había que caminar en la montaña a medianoche, a veces, bajo la lluvia, a veces aguantar hambre. Pero siempre había esa convicción de terminar la tarea, que era alfabetizar. Enseñarle, pues, a leer a los campesinos y a los chavalos que vivían también en los pequeños núcleos urbanos. A sus 61 años de vida, su amor por la fotografía sigue intacto. Actualmente, se desempeña como fotógrafo de El Nuevo Diario. Y su legado para el periodismo de hoy es el compromiso con su profesión, afirman compañeros de trabajo. La constancia, el compromiso, el bajo sol, bajo lluvia, siempre ha estado trabajando. No te pone peros, te decía, y eso yo creo que es importante. A veces, pues, nosotros hemos visto chavalos que quieren empezar en la fotografía, pero, ah, que mucho sol, no me gusta ir ahí, y cuando los viste, se corrieron. Y si todos fueran así, ¿verdad? Entonces, no, no tendríamos fotógrafos ni periodistas comprometidos. Y don Orlando tiene eso, es que no le pone peros al trabajo. Y uno de sus legados es eso, la constancia y, sobre todo, ese compromiso que ha asumido. Ha recorrido Nicaragua entera prácticamente y la ha documentado, ya tiene obras publicadas. Y yo creo que tiene mucho que contar todavía don Orlando. Muchas gracias.